¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, es el pronóstico del tiempo para la región. Pues vamos a tener unos días de fresco, incluso de algo de heladez, porque tenemos la masa de aire frío que llegó con el frente frío Hish. Va a dejar algo de temperaturas principalmente frías, frescas, algo de heladez en la noche, al amanecer. Pero lo más importante es lo que ocurrirá el próximo domingo, porque vamos a tener la llegada de otro frente frío, posiblemente el primer norte fuerte de la temporada, y también va a generar lluvias, viento, esta situación podría incluso prolongarse hasta el Día de la Virgen. Nosotros les vamos a dar los detalles. Bueno, en este análisis pronóstico para este día jueves, se puede ver que ya el frente frío número 13 Hish ya se va a extender como estacionario al norte de Centroamérica, sur de la península. La masa de aire frío se va a mantener sobre la zona de la península, sobre el Golfo de México, pero ya poco a poco en proceso de modificación. Las tardes van a ser cálidas, pero no tan cálidas. Va a haber temperaturas de cuando mucho 28, 30 grados Celsius. Y eso sí, por la noche y al amanecer sí se esperan temperaturas mínimas que podrían descender, como se puede ver aquí, hasta valores de entre los 13, 15 grados Celsius puntualmente en zonas del centro sur de Yucatán, oriente de Campeche, occidente de Quintana Roo, en el resto de la región alrededor de los 15 grados Celsius, de 15 a 20 grados Celsius. Eso sería por la noche del amanecer de este jueves y viernes. Así que, pues, sí vamos a tener, pues, algo de la 10, pero muy, muy puntual. La ciudad de Mérida podría amanecer a temperaturas entre los 17 y 18 grados Celsius en estos días. Aquí vemos cómo es ese aire fresco el que está asociado a este frente frío número 13 Hitch, cómo sí llegó hasta la parte norte de Centroamérica. Incluso en Centroamérica podría seguir lloviendo con fuerza en los próximos días, porque el frente se queda estacionario sobre esa zona, pero la masa de aire frío que le da impulso, vemos cómo va a estar metiendo vientos del norte y noreste que van a estar refrescando la situación. Bueno, pero a partir del sábado ya debe empezar a subir la temperatura. Incluso podría haber lluvias por entrada de aire en la temperatura tropical, pero el domingo, el domingo va a ser una situación importante. Como se puede ver aquí, vamos a tener la llegada de este nuevo frente frío. Este se llamaría Copte, y estaría alcanzando la zona de la península a más tardar alrededor de las 3 de la tarde del domingo, puede ser antes, puede ser un poquito después, generando, como se puede ver aquí, lluvias, tormentas eléctricas fuertes en toda la región, incluso puntualmente intensas, posibles encharcamentos e inundaciones, primero por su vaguada inducida, después por el mismo sistema frontal, y también podrían generarse incluso algunas trombas marinas y turbonadas en zonas costeras. Hay que estar atentos, navegantes, desde la mañana del día domingo con la llegada de este sistema frontal. Obviamente, al ser un sistema frontal impulsado por una masa de aire polar ártica, pues va a generar eventos de norte fuerte, sería el primer norte fuerte de la temporada. Se esperan vientos que pudiesen alcanzar velocidades entre los 60 y 65 kilómetros por hora en costas de Yucatán, Campeche y parte de Quintana Roo. Incluso en algunos puntos podrían superarse incluso hasta los 70 kilómetros por hora del oleaje, cerca de los 4 metros de altura, una condición bastante peligrosa para los navegantes. Así que estén muy atentos desde el día domingo, con la llegada del sistema frontal, como les digo, estaría pegando después del mediodía, como a las 3 de la tarde, ya estaría sus efectos directos y con fuerza sobre la región peninsular. Aquí tenemos el pronóstico de lluvia acumulada en los próximos días. También les quería aclarar esta situación y sobre todo anticipar. Es probable que después de que llegue este frente, como se puede ver aquí, deje precipitaciones, pero es probable que después de la llegada, para el lunes y martes, más o menos para el Día de la Virgen, el sistema se estaciona, incluso se mantenga sobre la zona y prevalezca y prolongue las lluvias en toda la región y probablemente para el Día de la Virgen tengamos potencial de lluvias intensas en Quintana Roo y muy fuertes en Yucatán y Campeche, como se puede ver. Así que desde el día domingo en adelante y hasta el Día de la Virgen, es probable que tengamos condiciones de viento, descenso de las temperaturas, lluvias importantes, posibles encharcamientos, inundaciones, una condición importante de tiempo inestable sobre toda la zona, por la llegada de este nuevo sistema frontal. En todo caso, les tendremos informados de la situación. Les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores Pinta con Confianza, Pinta con Verel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.